Por suerte podemos estar contándoles que no hay espacio para los teatros Todos los teatros están ocupados, no hay horario, la gente quiere actuar, los artistas salieron con todo Hay proyectos por todos lados llenos de proyectos, pero los teatros no dan abasto Y bueno, la gente se queda sin funciones, porque la obra es buena Tres únicas funciones, a sala llena, las dos primeras Y vamos por la última que tienen que ir Aprovechen una obra maravillosa que nos vas a estar contando en un momentito Y acá ya llegó al piso porque López es mi asistente Te voy a ubicar Ay, perdón, perdón, mi co-conductora, mi co-conductora Bueno, y acá la tengo que ver, creo que somos primos lejanos Ahora voy a preguntar, por ahí somos sangre Sabes que yo casi que te iba a preguntar y no sé Y si es artista somos primos seguramente Con ustedes la directora increíble magistral Natalia Córdoba Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo estás, Natacha? Bien, bien, muy bien, por suerte, todo muy bien Bueno, acá muy contento porque sabemos del éxito de este proyecto con el que estás trabajando Y suena mi celular, te lo que he atrevido, el éxito Los productores, directores que me llamamos, vamos a ponerle si ven Y si eso lo tenés, vos sabés que cuando entrás a un teatro vos tenés que ponerlo en modo avión o en silencio Cuando entrás en la radio es exactamente lo mismo El día que te suene López te voy a volver loca No me va a pasar nunca mi amor porque siempre lo tengo en silencio Bueno, Natacha, vamos a lo importante López Sí, acá estamos, acá estamos Bueno, contanos qué es esto de Manos Verdes, me gusta el nombre Bueno, sí Porque no sé para dónde correr, de qué se trata Sí, no, como que abre ahí como una incógnita Manos Verdes es una obra de Francisco Pesqueira Es una obra que interpretan, es la historia de dos personajes Un personaje bastante conocido por todos nosotros Por Silvina Ocampo, una autora interesantísima argentina Y un relato ficcional de una relación con su jardinero Que permite esta relación, establecer vínculos que tienen que ver con cosas que van sucediendo durante la obra Cuestiones internas del personaje Muchas de lo que sabemos en el inconsciente colectivo de este personaje Sobre todo la gente que le gusta mucho la poesía Ahí estamos poniendo Protocolo, muy bien El programa es en vivo Muy bien, muy bien Digo, ahí lo interesante de la obra que plantea Es que más allá de que vos conozcas o no el personaje de Silvina Ocampo Que conozca su obra, ¿no? Claro O que, te guste o no la poesía Lo que habla es de dos personajes y ese vínculo, ¿no? Y eso me parece interesante Es una obra corta Es una obra que se está dando al aire libre Digo, las particularidades que tiene, ¿no? Divino, esa particular al aire libre me parece mágico El Centro Cultural Ana Frank es un lugar precioso Donde hay un montón de actividades Y tiene el museo también, interesantísimo, obviamente Que está ubicado donde, Natacha En el barrio de Belgrano, en la calle Superí Es un barrio precioso Es un paseo para hacer los domingos Realmente lo es Y la particularidad de la que hablaba Es que entras a ese espacio Y tiene un jardín Que es una belleza Es que no lo conozco al lugar Ah, no Tenés que ir Un lugar para conocer Un lugar para conocer Porque si entran a la página del Museo Ana Frank Van a ver que están los horarios de las visitas guiadas Digo esto porque también es interesante para el espacio Porque remite históricamente algo que debemos todos conocer Y me parece súper interesante Ahí tiene horarios para las visitas guiadas Eso es lo que tiene Buenos Aires, ¿no? Tiene tantas cosas y para todo Totalmente Por más que sepas de todo Hay siempre un rinconcito en Buenos Aires que no conoces Que todavía no fuiste Sí, sí, sí Tal cual Y entonces, nada Lo que tiene esto es que entras Y que vas a ese jardín Y la idea era de hacerlo en un jardín Que nos permite entrar en ese mundo, ¿no? Porque es la relación de Silvina y su jardinero Están esperando el armado de una fiesta De una reunión que se daba muchas veces en la casa de los Ocampos Te voy a preguntar porque ya me llama la atención Esto es, ¿a quién se le ocurrió ir a hacerlo en un jardín? Bueno, un poco la obra transcurre en un jardín Y con esto de la pandemia Con esto de la cuarentena, del encierro De todo esto Y los temores de ir al teatro Con esto de que sucede, ¿no? La verdad que Está sucediendo que la gente empieza a salir a ir al teatro Los teatros son seguros Hay mucho protocolo Yo también estoy en el teatro comercial Estoy en Tok Tok Y lo que sucede es que está todo muy cuidado O sea, la gente entra al teatro y entra con barbijo Si alguien se baja de la nariz el barbijo Los están iluminando Más o menos A nosotros nos hisopan para arrancar las funciones semanales Para que estemos todos tranquilos De que podemos manejarnos en nuestras burbujas tranquilamente Y que el público está cuidado también Y el equipo de trabajo Hay ventilación, digamos Todo esto que además el teatro independiente está haciendo un gran esfuerzo Sí, claro Por cumplir con los protocolos Y empezar a funcionar con todo lo que está costando Y todo lo que padeció el teatro independiente Durante la cuarentena Actualmente, porque es algo que la gente tiene que saber El teatro es uno de los lugares más seguros Donde puede ir la gente Totalmente, totalmente Estamos con barbijo todo el tiempo Te dan alcohol en gel Te ponen alcohol No sé, yo me siento que entro y como que me pasa El código QR Incluso en el teatro independiente El código QR Ya no estamos con el tema de la plata a la entrada De la plata, de verdad O sea, digo Por ese temor que puede llegar a haber de los intercambios Y demás De dinero, pero la puede sacar por diferentes plateas Exactamente, exactamente Creo que en este momento ya todos los teatros están funcionando así Eso da mucha tranquilidad también Porque uno va que tiene su entrada asegurada Ya entra en el momento que quiere Ya van, entran por orden, se sientan Tal y cual Después para retirarse salen los últimos De todos modos hay distanciamiento O sea, se arman las Las pequeñas burbujas En todo el jardín se separan La platea se arma De determinada manera Que la gente está con distanciamiento Así que la escenografía un 10 Un 10 la escenografía La escenografía un 10 No, realmente Te digo que hay algo que interviene de lo vivo Que el teatro es vivo Estamos ahí Y siempre sucede diferente Aunque la obra sea la misma Y eso lo sabemos todos Pero además de eso Sucede algo que tiene que ver con la naturaleza Claro Empiezan a cantar un pajarito Que ladra un perro No hay manera de hacer canciones Hay viento No podés cantar Pájaro, por favor, silencio Apaguen pajaritos y celulares Apaguen pajaritos Claro Y el viento que deje de chiflar Claro Pero hay algo de esto De adaptarse a lo que sucede en el momento El público está ahí Escuchando eso mismo Que los actores escuchan Y me parece que se genera un clima Muy, muy interesante Y realmente Si venís medio estresado Entre que viniste al barrio Entraste a ese lugar tan bello Te bajan los hombros un montón Te sentaste y te bajaron los hombros Esa es la sensación Me quedé sorprendido Porque digo Es verdad La verdad Qué originales Que han sido Más allá de la puesta Esa escrita en un jardín Buscar un jardín Además que ayuda Para todo lo del COVID Me parece que ya es una escenografía viva Ya es una decisión Te digo De acá hay más jardín Para esta obra Además ya te digo Me dieron ganas de ir a verla En primavera En invierno Cambia completamente la cosa Una cosa del arbolito En primavera Antonio Otra hojita Que te va volando Porque se secó Porque ya estamos en el otoño Que te genera como actor Digo Te metes en un ambiente Que te va a cambiar Me parece Mágico Va cambiando Y sabemos Lo que nos condiciona El entorno Para decir un texto Para expresarnos O sea Todo eso que sucede Nos sucede a todos En ese momento Digo Como espectadores O como actores Claro Esto me parece divino Maru Cezanelli Emiliano Samar Han hecho Un trabajo exquisito Realmente Con este texto El texto De Francisco Es muy poético Uno lo tenía Como dramaturgo A Francisco Que lo tengo Como un cantante De la hostia Canta espectacular Y escribe Muy muy bien Y escribe Mucha poesía Esta es una obra De teatro corta Que él la escribió Para los actores Para Emiliano Y para Maru Que me invitaron A mí A dirigirla Los tres Así que para mí También fue un desafío Y digo esto Porque generalmente El teatro La poesía Puesta en el teatro Es como Podés ponerlo En un formato De decir poesía Con música Pero este desafío Era pasarlo A la teatralidad O sea Que suceda Que suceda El vínculo Que se cuente Más allá De lo que se dice Y el cómo se dice Pase a ser Como Algo más ¿No? Algo más De la teatralidad Pero Digo Armar el entramado De lo que sucede En estos personajes Me parecía Como muy Un desafío Muy interesante Estoy satisfecha Con esto Sucede Emociona Uno se ríe Y está escuchando poesía Y está escuchando Una historia Además ¿No? Nos están contando algo Y esto me parece Súper interesante Tenemos a Mariano Furmento Que es nuestro Músico Que hizo la música original Para el espectáculo Y toca en vivo Eso lo iba a contar Cuando lo nombraste Dije Toca en vivo Porque por algo Estaba el nombre Ahí en particular Toca en vivo Y eso es Otra exquisitez Vos ya estás entrando Ahí Y ya él está tocando Cuando te estás sentando En tu asiento Así que Eso relaja muchísimo Y además Invita Al espectador A entrar un poco En este mundo Al que invitamos A compartir ¿No? ¿Ya por dónde puedo Sacar las entradas? Las entradas Están por alternativa Teatral O pueden sacar Las entradas Nosotros en este momento La verdad Es que nos fue muy bien Creo que No hay más localidades No sé si para el 31 Queda alguna O ya estamos Ah, nos tenemos Que apurar entonces Espera que Ustedes sigan Vamos a una pausa Y enseguida Volvemos Entrame Yo voy entrando Metete por ahí Sácame dos No, realmente que Me quedo casi sin palabras Porque me parece Súper interesante La apuesta Y lo bueno es que Me quedaba pensando Digo, listo Ya no hay vuelta atrás No es para ir a buscar teatro Ya esta obra Ahora es ir a buscar jardines Sácame la en el botánico Sí, sí, claro O sea En una plaza al aire libre Se pueden recordar Barrios El que quiera Porque las ves Al lado de una planta Sí Al lado de flores Me parece que Hasta algo cultural Me parece que es algo Que hasta el gobierno Podría sustentar O ayudar Porque me parece Que es totalmente fácil De mover Sí Mira, yo cuando estudiaba teatro Me acuerdo en la escuela de teatro De La Plata Una de las carreras más lindas De escenografía Que es algo pendiente Claro, ellos tienen que pensar Una escenografía Que sea económica Que todo tiene que estar Por algo Nada tiene que sobrar Que se tiene que poder trasladar Poder hacerse acá En la China En la Quiaca En un teatro grande Chico Qué mejor escenografía Han conseguido Solo se trasladan Los actores Y ya está Mira, la escenografía Es de Carlos Di Pascuo Este La verdad que Es un artista Increíble Que tiene ideas Para cada espectáculo Que a mí me sorprenden Perdón Sí, para el 31 de octubre Estamos afuera ¿Está agotado? Ay, ¿viste? Ah, no Cerrame la nota Cerrame la nota Vamos con otra Acabo de entrar Mirá Agotado Agregame dos troncos Acabo de entrar Alternativa teatral No hay más No, no Agregame dos troncos En una rama Tiene que haber una rama Me sube una planta Yo le dije Ustedes sigan charlando Que yo me voy a fijar Era verdad Yo me dije Para sacar las entradas Ahora Hoy vamos No Tenemos que buscar Otro jardín La verdad Que vamos a Programar otras fechas Estamos viendo Con el espacio Las posibilidades Para el verano Y demás Así podemos Sumar fechas Esto fue como Lanzarnos al ruedo Ver qué estaba pasando También Este En el ámbito Porque uno No sabe cómo Estaba funcionando Nos pasa en el teatro comercial Creo que pasa en el loft También O sea Uno sale a probar Y lo que vemos Es que la gente Tiene ganas Con miedo Con cuidados Hay que No Más allá De que la gente No solo está saliendo Me parece que es Una idea Totalmente original Innovadora Donde vos decís Bueno Puedo ir a ver Obras de teatro El que vaya a ver Obras independientes Generalmente Se maneja por los actores A veces En el teatro comercial Uno dice Bueno Voy a ir a ver Porque está Pepito Que me encanta Ni quién dirige Ni quién la hace Ni nada Y me parece que es una obra A ver Yo digo manos verdes No sé Ni De qué se trata Pero vos me decís ¿Cómo que en un jardín Al aire libre Con música en vivo? Ya quiero ir a verla Porque ya me parece Que la experiencia Es como cuando te invitan A decir teatro ciego No sabés de qué se va a tratar La obra La experiencia personal Me parece que es maravillosa Y esto me parece que es igual Justo en el medio del COVID Ir a un lugar Totalmente al aire libre Respirando aire libre Con una música en vivo Dos actores Una histeria Que sucede en el jardín Hablando a la señora Silvina Ocampo Sí O sea Sí Me parece que es una de las propuestas Más originales Que hemos escuchado Acá en la radio Ya de por sí Estamos muy contentos Todos estamos transitando Esta experiencia Este Esta experiencia De habernos adaptado También A Y que a veces El adaptarse Porque digo Adaptarnos Porque ensayamos Este espectáculo Primero presencial Después tuvimos que ir A lo virtual Lo mantuvimos por Zoom Hacíamos trabajo De mesa De texto Leyendo Buscando Claro Porque digo Digo Estando en ese jardín ¿Cómo haces para hacerlo A la virtualidad Que genere por ahí lo mismo? Mira Fue como complicado Creo yo Lo que hicimos Fue un profundo análisis De texto Un trabajo Con el Qué decimos Cuando decimos ¿No? El trasfondo Del qué quieren decirse Estos personajes Y creo que ese entramado Lo pudimos hacer En la virtualidad Por eso digo Que uno Porque yo estaba reticente A ensayar por Zoom O sea No quería saber nada Pero Hay algo De adaptarse a esto Y empezar a indagar En el material Tan profundamente Que a veces Los actores Pasamos por alto El trabajo de mesa Digo Nos queremos aprender El texto Y salir al ruido Porque nos gusta Poner el cuerpo Y se comprende Sí, claro Pero hay materiales Que evidentemente Necesitan Este trabajo Creo que todos Los materiales Van a ser mejor Pero en algunos Se nota más profundamente Sobre todo En este Que tenía Yo creo que se trata Como vos decías No solo se adaptaron Insisto Creo que es un proyecto En el cual se superaron Sí, exactamente Creo que han llegado A una superación Maravillosa Porque no solo Que logramos Actuar Agarrajuniando No No, no Han hecho una propuesta Totalmente original Totalmente Que queda en el top Para agarrar Al aire libre La música Tiene que ver Con la obra No es que le hicimos Al aire libre Y esto sucedía En un sótano No 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 Sucedía en un jardín No Sucede en un jardín Tal cual Y con todo lo que nos conlleva Porque creo que uno Como actor Me siento identificado Digo Se me va a mover La estereografía Todo el tiempo O sea No es la vez Que va a pasar Me cortaste la rosa Que yo me agarraba De acá Para decir el texto Claro ¿A dónde está El que me cortó la rosa? ¿Ahora qué hago? Digo Uno lo inspira Tantas Porque los actores somos De que no Me inspira Ese aire Que ese día No hay aire Y decir ¿Qué hago? No, bueno Acá sucede Tenemos las margaritas Tenemos la menta Te cortan las margaritas Y fuiste No me salió No me salió por las margaritas Tenía actores Que estaban en eso No, no Las margaritas No hay excusas La vieja que me las cortó Fue la culpa Claro Yo no tengo nada que ver La culpa es del que vino Y me cortó la margarita Tal cual Tal cual No, pero bueno Fue esto Superación total Superación total Ahí Y un gran equipo Porque llegar a eso Desde todo el proceso Como lo contaban Me parece que un gran equipo Sí, sí, sí Me echauría también con el vestuario Digo, también se luce un montón Hay algo de los géneros Y de las texturas Este De la fuera ¿No? Del trabajo del jardinero De su ropa de trabajo De una señora elegante Pero de estas distinguidas De De sociedad ¿No? No sé Hay algo como Que se enriquece muchísimo Desde varios aspectos Es que lo contás Y hasta uno lo puede imaginar ¿No? Sí, sí Que no te pasa con todas las obras Que te pueden contar algo Y como acá Un jardín Hay una cafelina Me imagino El jardín Claro Es como que Ella sentaba como uno De esos sillones Que había en los jardines Esos de antes Muy así Teletrán Con un libro Con no sé qué Está con su máquina De escribir Está con sus libros Con su chalina O sea Bueno, sí Se recrea un mundo Y creo que es esto Es como si el público Entrara a expectante Como a esa fiesta Que va a suceder después Claro Y se va instalando Y es partícipe De una previa De un ratito De la intimidad De estos dos personajes Me imagino ¿Viste? Como la experiencia Cuando va a la plaza A jugar con el pibe Que lo lleva acá Y pasa algo al lado Y te pone a chusmear Así parando la oreja Tal cual Fiste a la plaza Y estás chusmeando ¿Qué le pasa? A ver qué pasa En el banco O sea No mirás el pibe Si se cayó o algo Estás chusmeando Casi Qué linda experiencia Dan ganas de vivirla No todas las horas Lástima que se agotó Hasta la última función Es que tenemos Muy buenos productores Estamos trabajando Lo bueno Que no tienen competencia Ni se tienen que poner A pelear con los teatros Es buscar jardines Claro Tienes razón Plaza Me parece para el botán Yo no tengo Ay la pu Si tenía jardín Te juro que le abro La puerta de mi casa Que vengan a casa Jardín japonés Me parece una propuesta Para el jardín japonés Ah estaría Bellísimo Ponerse en contacto A ver jardín japonés Hola Chichulacha Alguien Claro Sí, sí, sí Me parece una propuesta Bellísima La verdad Como artista Lo felicito Digo que Porque a mí también Me pasó esto De que el Zoom Me bloqueó No quise más No quise más clases Guau Digo como Hay que abrirse un poquito Porque mirá como uno Se supera Día a día Con todas las trabas Que nos ponen Los artistas Salimos por donde sea Queremos bajar Plantamos un jardín Que te la No importa Poneme dos macetas Y voy Y te lo hago Tal cual Tal cual No creo que ha sido Realmente Del Teatro Independiente Un gran esfuerzo Creo que hay un montón De obras Que se están estrenando Este Y que Estamos acá Semana a semana Se estrenan Este Y que está buenísimo Que la gente Apoye el Teatro Independiente Porque Es fundamental En este momento Porque estamos Todos arrancando Después de un parate Muy 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 importante Que tuvimos Así que Es Súper Súper importante Pero no Qué loco Digo Porque Digo Si no hubiese pasado Hubiesen sido tan originales Con esta obra ¿Sabes? Qué difícil Qué pregunta Una pregunta difícil Todo pasa Como por algo Mirá Mirá Creo que cada espacio Tiene su desafío Creo que el espacio cerrado Tenía otro desafío Había una propuesta De Carlos Di Pascuo Muy interesante Con la utilización De la escenografía Con una línea A seguir Estética Muy Muy bella Pero En cuanto pensamos A pensar El espacio abierto Se nos Partió la cabeza Dijimos Vamos con eso Que digo Hay un montón De teatro Que se hace afuera Callejero Y demás Pero En realidad Lo que tiene la obra Es que al transcurrir En un jardín Te metes como por un tubo Claro Nosotros no necesitamos calle Necesitamos jardín Plantas Flores Claro Y sucede eso Y sucede eso Ya había una propuesta Para teatro Nosotros teníamos Qué loco Porque digo También habla De la adaptación De un escenógrafo Sí Sí, sí, sí Por eso te digo Que fue el equipo completo Increíble La verdad Que una obra Para ir a ver Ya quiero Una maldita lugar Fecha nueva Fecha nueva Queremos Fecha nueva Queremos Fecha nueva Un tronco Aunque sea Que me siento Arriba de un arbolito No me llevo No me llevo Un banco de plata Ya puede Total Estamos en un jardín Nos metemos de jardinero Una regadera Sí, venía a regar Yo soy el real Yo soy el real Es muy gracioso Porque cuando nuestros productores Hacían el trabajo de producción Ponían al jardinero Pero al de verdad Teníamos que venir a hacer el recorte Roba cámara Roba cámara Roba cámara O sea Teníamos contemplado Que había que hacer Si se podaba Si no Que quedaba Que la glorieta Con la heredadera Le complicaron la existencia Al verdadero jardinero Al pobre jardinero Vino Vino un ensayo Estaba ahí El jardinero Yo le decía Mirá Acá se tiene que ver Acá es muy gracioso Yo digo Lo único que faltaba Era el jardinero Dentro del staff De trabajo Dirigiendo Dirigiendo Sus árboles Sus hijas Sí, tal cual Cada planta No, la verdad Que el lugar Es un lugar bellísimo Si no lo conocen Vayan porque Vale la pena Museo Ana Frank Sí, es el Es el centro cultural Ana Frank Ah, museo Te entendí Perdón No, porque Digamos Es la casa Ana Frank Y tiene una parte Que funciona Al centro cultural Donde tienen una sala De teatro Que es cerrada Y tiene toda la parte Del museo Ana Frank Donde hay una visita guiada Todo ahí Exacto Y en la parte de atrás Está el jardín De la casa Y ahí es donde Que tiene una glorieta preciosa Y ahí es donde Nosotros hacemos nuestra función Bueno, digamos Que por ahora No está la función Teníamos que aunque sea Ir a sentarnos nosotros Hacemos la obra Nosotros Vamos a hacer Es más Hay obras De banco De plaza Me viene Me viene en obra Decir Ay, qué lindo Ya les robé la idea Ya quieren actuar En una plaza Ya fue Sí, sí, sí Así estamos Bueno, así que Tienen que Tenés que volver a avisarnos O algunos de los actores Cuando vuelven En otro lugar Estamos viendo Para el verano Están coordinando Con el centro cultural Si hay alguna posibilidad Lo único que les voy a pedir Por favor Que no sea sábados a la noche Porque en enero y febrero La función de la obra No se va a ver al aire libre No te vamos a ir a competir No, no, no Porque quiero ir Lo nuestro son los domingos Ya sería Vamos y venimos Si querés una obra Vale, pero si es a la noche Ya sería a la luz de la luna La obra Bueno, no sé Bueno, eso es otra cosa La iluminación La iluminación natural Eso también Es otra cosa Es otra cosa Ustedes la ganaron En todos lados Ahorraron luz Ahorraron un montón de cosas No, pero realmente Es esto, ¿no? Es esta experiencia De ir a sentarse Al jardín de una casa Y ver Y ver este espectáculo Ahora pará ¿A qué viniste, Natacha? Porque digo No hay más funciones Están agotadas Chicos No sirve nada esto No sabíamos Que íbamos a agotar No, no Estamos realmente Muy felices Realmente poder decir Esto es un privilegio Bueno, di una buena noticia Muy buena noticia Cuarta pará Siempre trae suerte Siempre traemos Y les vamos a pasar Después las nuevas fechas Que agreguemos Próximamente Y este Mira, como se agotó Tan rápido O sea, de qué Ni bien me avisen Ahí nomás ya reservo Ahí ya queremos entrar Ahí los esperamos Los esperamos ahí Para ver la función Felices de estar Ahí apoyando El Teatro Independiente Que es lo que nos encanta Por eso este programa Está dedicado Solo al teatro Y nada Felices Felices Que encuentren artistas Que tenés El que se bloquea El que no El que se le agarró Un parate Y tenés los que se superaron Cien por cien Y me parece un ejemplo Que también Incentiva Sí Y me decís Che, mirá Qué buena idea Tiraron Hagamos algo Al aire libre Sí, sí, sí Hay que hacerlo Hay que hacerlo Hay que salir Muy productivo Que han logrado Me parece Felicitaciones completamente Bueno, muchas gracias La verdad que Sí, ya está Tenemos a José afuera Ay, ay, ay Nos estamos pasando No, no, no Pero igual Te queremos agradecer Un montón que hayas venido Más allá que no la podemos ir a ver Que me lo ve Pero bueno Ya los vamos a invitar Te llevas la buena noticia Que ya está el 31 Agotado 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 Pero la verdad que Por lo que hemos hablado Y lo que nos has contado La verdad que es Una experiencia preciosa Así que todos los que tienen Sus entradas Van a poder aprovechar Y disfrutar De esta experiencia Especial O particular Porque digamos Que sale de lo convencional Por llamarlo de alguna manera Así que Un millón de gracias De verdad Por haber venido Y bueno Y quedamos a la espera A ver de las nuevas funciones Por supuesto Muchísimas gracias a ustedes Un placer Un placer hablar de teatro Con teatristas Este Nada Una alegría Que estos programas existan Y que podamos promocionar El teatro independiente Que como decíamos Tanto lo necesita Gracias a ustedes Bueno Esperemos estar Agotadas Con el Tunely5gay.com Por favor Por favor Lo mejor Acá Lo mejor Pasanos la vibra Por favor Claro Que pasate la agotada Pasá Pasá un poquito Para acá Te vamos a ocupar Como nada a cadabra Que le chupan el alma Chupame el éxito Por Dios Un poco cada uno Pero la pobre chica Muy bien chicos Muy bien Les va a ir muy bien Van a ver Estrenamos una semana De diferencia Ah sí Pero ya estamos Ya estamos Acá el 5 El viernes 5 de noviembre Y el viernes 12 de noviembre Noviembre a full Con el teatro A full A full Así que bueno Nos vamos a ir